Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y Hyde responde a las acusaciones de que J-Hope recibió un trato preferencial. A principios de la semana, el 18 de abril, J-Hope se enlistó en el ejército en el Centro de Entrenamiento de Reclutas de la 36ª División de Infantería en la ciudad de Wongju. El 21 de abril, Neosys informó a todos los reclutas que se entrenaron ese día que solo se les permitió ingresar con un auto cada uno, como se indica claramente en el gran letrero LED sobre la entrada. Además, los autos de los reclutas solo podrían ingresar en un área vigilada después de mostrarle a los guardias su aviso de enlistamiento. Pero según el informe de Neosys, se vieron seis camionetas de Hyde ingresando al área vigilada. Cinco de ellas ingresaron a la vez a un auto en otra, lo que sugiere que se pueden haber hecho excepciones para J-Hope con respecto a ambas reglas. Esa misma mañana, Hyde respondió al informe diciendo, Actualmente estamos en medio de verificar la veracidad del informe. La agencia agregó, haremos una declaración después de verificar. Y el último mensaje de Moonbin antes de dejarnos. El 17 de abril, el joven posteó una publicación donde saluda a sus fans con la subunidad Sunbin and Zaha, y de hecho actualizó su perfil con una foto del grupo completo. Hola soy Moonbin y Zaha, relató el último mensaje publicado. Igualmente en su cuento oficial de TikTok compartió un video donde confirmaba su actuación para el Dream Concert en Busan. Esto dejó perplejos a muchos de los conocidos, puesto que Moonbin jamás demostró ningún indicio de depresión o problemas psicológicos o de salud que pudiera alterar su vida. Según los más recientes reportes de la policía, se ha descartado un posible suiz como causa del fallecimiento, ya que no encontraron pruebas de que el joven atentara contra su propia integridad. Se han limitado a seguir ofreciendo detalles hasta no tener información oficial por parte de las instituciones de investigación. ¿Y Aram reveló la fecha en la que se irá al servicio militar? En una entrevista, Aram había asegurado que se iba a alistar con las Fuerzas Armadas de su país al mismo momento en el que lo hiciera J-Hope. Sin embargo, y como podemos ver, no se cumplió con la palabra, debido a que Hobby se había ido solo al servicio. Antes de esto, se pudo descubrir que Namjoon canceló su ida al servicio militar, pues está en medio de un nuevo proyecto profesional y no puede irse en este momento a cumplir con su deber. Aram pospuso su entrada al ejército y se desconoce cuándo ingresará, por lo que los rumores ahora apuntan que otro grupo sea el tercero. Estamos hablando de Jimin. Además, se dice que después de Jimin, el siguiente será Suga. Así que podría ser el momento en el que Aram finalmente ingrese a cumplir con su servicio militar obligatorio. Y el comentario, entre comillas, gordofóbico de Daejeon de WJSN a Shin Dong the Super Junior genera un debate sobre la hipocresía en el K-Pop. Shin Dong es un idol que ha llamado la atención por no ajustarse a los estándares y ha expresado abiertamente el impacto que ha tenido en él. Desde su debut, Shin Dong nunca se ha avergonzado de su peso, pero ha sido criticado por los internautas por no ajustarse a los estándares coreanos de belleza. En 2019, incluso reveló que iba a perder peso después de ser avergonzado. El mes pasado, Daejeon se unió a Shin Dong en otro episodio de Idol League con el grupo femenino de XG. Durante el programa, los miembros tuvieron que hacer tareas para ganar diferentes alimentos. En un momento, los miembros enumeraron lo que les gustaba comer. Después de que un miembro explicó que era pechuga de pollo y camote, Shin Dong parecía entender que eran las comidas de los idols a dieta. Luego Shin Dong aparentemente trató de hacer que los idols se sintieran mejor y agregó que comer en la televisión no los engordaba. Daejeon luego explicó, así es, mira a Shin Dong. Mientras que otra persona podría parecer un cumplido, Shin Dong y las reacciones de XG parecían no tomarlo tan positivamente. Sin embargo, ha provocado un debate porque planteó un debate sobre la hipocresía en el K-pop. El clip llamó la atención y llevó al comentario al frente de las redes sociales después de que un fan compartiera el video, pero en lugar de ver problemas con él, lo encontraron gracioso. En los comentarios, muchos elogiaron el comentario de Daejeon refiriéndose a las acusaciones pasadas de Shin Dong como una excusa para hacer un comentario sobre su peso y no encontrarlo mal. Sin embargo, los fans de Super Junior, él y otros internautas compartieron su enojo por la publicación. Para muchos odiaban la hipocresía de los internautas. Los internautas siempre critican a los duros, entre comillas, estándares de belleza en el K-pop, específicamente cuando se trata de idols que pierden peso y son delgados. Si bien algunos internautas siguieron mencionando comentarios que Shin Dong dijo en el pasado sobre el peso en las mujeres, los fans compartieron que es algo por lo que el idol se disculpó. Los internautas también expresaron su enojo porque el problema de la, entre comillas, gordofobia es enorme en Corea y se menciona, pero no cuando se refiere a ciertos idols que no cumplen con los estándares o aquellos que se han hecho, entre comillas, cosas, entre comillas, problemáticas en el pasado. Los fans también compartieron que si fuera al revés y un artista masculino le dijera sobre una idol femenina, se convertiría en una gran noticia y causaría un gran revuelo. Los internautas quieren que Daejeon se disculpe por sus comentarios con Shin Dong, quien es un artista senior. Otros señalaron que muestra doble moral e hipocresía cuando se trata del tema del peso y la imagen corporal en el K-Pop. ¿Y quién es la mujer de Agus D, SDL y Lives Goes On de BTS, Suga? El disco no solo contiene la canción principal, Hegong, sino que también hay colaboraciones con otros artistas como UG con J-Hope, People Part 2 con IU, y Snooze con Gozum de The Rose. Puedes ver que SDL y Lives Goes On no digan que presentan otro artista, pero es posible que hayas notado la voz de otra persona en las pistas y es alguien que ya conoces. No es otra que la exproductora de Beat Hit Music convertida en idol del K-Pop Adora. Es conocida por contribuir en Spring Day y 134340, solo por nombrar un par, así como la canción de en solitario de Suga, Shisao. Los fans escucharon una voz familiar y asumieron que era Adora. Los fans no tuvieron que esperar mucho para descubrir la verdad. Adora compartió ambas canciones en sus historias de Instagram, confirmando que sí contribuyó a SDL y Lives Goes On. Le agregué ligeramente voces de fondo, reveló Adora. Aquí también voces de fondo se agregaron ligeramente. Adora reveló previamente que Suga la llamó para que la ayudara con un coro. Ahora sabemos que posiblemente le estaba pidiendo que trabajara en SDL. Y hombre arrestado después del video que supuestamente acechando y exponiendo a un blogger coreano se vuelve viral. Desde el comienzo del breve clip viral, se puede ver al hombre en el fondo del video de una blogger y la sigue por las escaleras de la atracción turística caminando delante de ella en un punto. Cuando el blogger intenta pasar junto a él, el hombre le muestra sus genitales. La bloguera pide ayuda mientras el hombre camina hacia ella con las manos extendidas. El blogger pide ayuda a gritos antes de que finalice el clip compartido en línea. En el video completo de Jen Bai, ella logra huir del hombre antes de continuar con sus vacaciones. Después de que la bloguera compartía el video en línea, el clip se hizo viral y fue compartido en Twitter por la presidenta de la Comisión de las Mujeres de Delhi, Mattia Maligual, quien calificó el incidente de, entre comillas, extremadamente repugnante y vergonzoso. Jen Bai compartió que el incidente ocurrió el verano pasado pero la policía local identificó rápidamente al hombre. Como la blogger no presentó una denuncia, se dice que la policía lo arrestó por perturbar la paz y actualmente están evaluando su salud mental. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón! Añón!